Casta, casta es utilizar un espacio político o económico que te brinda los demás para tener un privilegio. La casta, casta no es un empresario que gana dinero, casta es un empresario que le paga en vez al partido popular para obtener una contrata y huir de la competencia con otros empresarios. Casta es un político que utiliza su cargo político para tener algún tipo de privilegio. Casta no es un concejal de un pueblo, casta en cambio son los dirigentes que reciben regalos por estar en los bancos, casta son los políticos que reciben sobresueldos, casta son los políticos que saben cómo está funcionando su partido y miran para otro lado porque obtienen algún tipo de beneficio. Casta son, ya digo, aquellos que utilizan algún tipo de privilegio que se lo estamos financiando los demás.